Esto te va a interesar. ¿Crees que tu factura de gas es elevada? ¿Por qué seguir tirando el dinero? ¿Has pensado que cambiando tu antigua caldera por una nueva de condensación ganarás en ahorro, confort y seguridad? En Vyant sabemos que es la mejor opción. Pero, ¿qué es una caldera de condensación? La caldera de condensación aprovecha el calor de los humos de la combustión y los transforma en energía. Es decir, necesita menos gas para funcionar que una estanca convencional o de las llamadas de bajo NOx. Es una caldera más eficiente, segura y compatible con cualquier tipo de vivienda, pisos, chalets o agosados. ¿Pero no es más cara? Sí, es cierto que una caldera de condensación a la hora de comprarla sale un poco más cara. Pero ya veremos cómo la solución más barata no siempre es la solución más económica. Consume menos gas, lo que significa más ahorro. En los dos o tres primeros años la diferencia de precio queda amortizada. Además, ahorras hasta un 30% aproximadamente en los próximos 15 años. Y serán las calderas con más alta calificación energética. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son más ecológicas porque emiten un 30% menos de gases a la atmósfera, por lo que ayudas a cuidar el medio ambiente. Así que recuerda, las calderas de condensación son más ecológicas, más eficientes y a la larga mucho más económicas. No te quedes atrás, apuesta por la condensación. Apuesta por el máximo confort en tu hogar. Porque Vayan Piensa en Futuro.